¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, está padrísimo! ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Con mucho aplauso! Pero cuéntenos cómo es la técnica, porque lo vemos tan bonito, pero no es nada sencillo. Cuéntenos cómo es esta técnica. ¿De qué se trata? Es a mano, todo es prácticamente, o sea, copiamos la imagen que ustedes nos envían y pues a mano. Y bárbara, ¿no? De hecho, es una técnica hecha en azúcar, realizada en azúcar, la pasta, incluso la masa del pan es diferente a la masa del pastel convencional. ¡Qué rico! Es que me tiran a mí también, o sea, además de que se ven deliciosos, pero da como lástima partirlos, la verdad. Ahí estamos viendo ahorita en imagen, aquí están haciendo prácticamente el corte para hacer, vaya... El decorado. El decorado, ¿verdad? Sí, está haciendo agua a la boca. Ay, a mí también, qué rico. Eso es parte de la decoración, parte de hacer las figuras y todo lo que es la decoración que lleva el pastel. Exacto. Los moños y es todo elaborado artesanalmente y además con ingredientes, pues realmente sí, de bastante calidad para que quede esa terminación. No, y además, bueno, ese fue el pastel que regalamos en la ocasión pasada, que de hecho, un ratito van a ver, pues ya vinieron por el pastel, por supuesto, y hay testigos y ustedes van a ver que qué bueno que se pudieron llevar ese pastel. Hoy tenemos estos dos pasteles, ¿para qué? Si quieren llamar de una vez, para regalar a nuestro público, Dulce, estos dos pasteles de parte de Pearl Fondant y de la manzana de Eva, para que de una vez, pues si quieren estar ya, recuerden, 295-99-55, es el número telefónico que tiene el estudio. No seas tramposo, Edgar, déjese celular, hazte para allá. Ah, nada más. ¿Ya lo vieron? Ya quiere ganarlo. Ya lo vieron, me lo caché. Está haciendo trampa. La gente de Edgar no le van a poder regalar el pastel. Sí, pero sí las primeras dos personas que nos marquen para que se puedan llevar estos pasteles de Pearl Fondant Cake, la verdad están padrísimos, y no por el hecho de que estén muy bonitos, quiere decir que descuidan el relleno. Por supuesto. Todo lo contrario, el relleno está delicioso y con una calidad de alta reputación. ¿De qué son, por ejemplo? A ver, platican. Este, este, el de colores, es de pan de vainilla con relleno de... Nutella. Nutella. Dios santo, Nutella. Para los adoradores de la Nutella, este también viene con blueberry y pan de vainilla. El de la manzana de Eva. El de la manzana de Eva es pan de vainilla con relleno de blueberry, es nuestra especialidad, la verdad es el que más nos piden, y por eso los hicimos con mucho cariño para ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Delicioso. ¿Y este otro? Este es pan de nuez con relleno de Nutella. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Los dos son de Nutella los que vamos a estar regalando. Ajá, nada más que cambia el pan, el sabor del pan es el que cambia. Este es vainilla y este es de nuez. ¿Tienen promoción? Yo quiero que nos digan para todos nuestros amigos de Facebook, para todos nuestros amigos de las redes sociales, y por supuesto que nos están viendo en San Juan del Río y que nos están viendo aquí en Querétaro y sus alrededores. Platican. Tenemos promoción, tenemos promoción para este mes de abril que es 10 del niño, para todas esas mamás que andan corriendo el día del niño. Tenemos 10 cupcakes con decoración plano, en fondante, lo que ellos quieran. ¡Uy, qué bien! Y un soufflé de carnes frías con queso manchego y 10 jugos por 470 pesos. O sea que ustedes no nada más hacen pasteles. No, además tenemos una línea de complementos salados, lo que es soufflé, canapés y además el pastel normal de línea con crema batida, que es una crema hecha por nosotros que es distinta a lo que normalmente conocen en los pasteles comerciales. Y la línea salada y además también tenemos postres individuales para bodas, para eventos, para todo lo que guste. Todo lo que... Tenemos postres individuales y los soufflé salados para los fines de semana, para las reuniones, son perfectos. Yo creo que aquí, lo que a mí me encanta, porque de alguna manera quienes van a entender, quienes tienen hijos, yo cuando tenía a mi hijo pequeño realmente pues nos preocupábamos mucho por, primero que nada, ¿qué motivo de cómo iba a ser la fiesta? Después, ¿qué voy a encargar con tiempo? Y además, pues si de una vez me pueden ayudar con lo que son las carnes frías para los papás de los niños, y tienen todo listo, pues ¿qué están esperando? Yo les voy a decir en dónde se encuentra Pear Fondart. Se encuentra en Plaza de la Congregación Número 227, Colonia Plaza del Sol. Súper sencillo de llegar, 223-2713, es uno de los teléfonos, 223-2713, y el celular, 442-170-0641. Si usted está ya en mente que tiene que realizar esa fiesta, pues que no espere más, ¿no? Claro, por supuesto. Llámeme. Están deliciosos, tienen una presentación hermosísima, porque la verdad es que esta es una obra de arte. Sí, felicidades. Y bueno, además de toda la variedad que tienen, muchas gracias por haber estado con nosotros, que les llamen, y que bueno, se pongan en contacto con ustedes para que puedan hacer su fiesta con una calidad riquísima. Y rápidamente decirles para las personas que se vayan a llevar los pasteles rápidamente, compañero, es que recuerden, nos traen su recibo de megacable pagado y su credencial de lector, y con muchísimo gusto se les va a entregar su pastel. Espero que bueno, que ya a estas alturas ya hay por ahí el teléfono, que ya se los hayan llevado. Aprovechenlo, tienen una reunión, van a quedar muy bien. Y ahora sí, ¿a dónde nos iremos a ir? Pues vámonos a una pausa comercia. Ah, ¿qué vamos a ver? ¿Videos del regalo? Vamos a ver el video del regalo del pastel. Claro, vamos a ver, para que vean que sí cumplimos. En el programa de La Manzana, en las mañanas. Muy rico, muy bonito, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al niño, pero el pastel del otro lado! Eso es ser una mamá completa. Oigan, bueno, muchísimas gracias nuevamente a Teo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Kate, Querétaro. Y bueno, de alguna manera estamos en contacto con ustedes en Facebook también, y déjenme les digo que a continuación tenemos pues esta sección que es del gusto de mucha gente. Por supuesto, esto es, pues, Haciendas y Casonas, vamos a conocer el Ex Molino de San Antonio. Vámonos para allá.